Contentos por la visita, siempre es bueno dar a conocer las actividades que desarrollamos en la escuela. En este caso, bueno, les queremos contar que el miércoles 27 participamos del proyecto Ciudadanos al Senado, que consiste que los alumnos de Quinto previamente trabajen una serie de ideas, de necesidades que entienden son importantes para su localidad o para la provincia, generen proyectos y, bueno, los lleven al Senado para debatirlos, para discutirlos. Vamos a presentar los primeros. ¿Tu nombre, cómo te va? Hola, Agostina. Agostina, ¿qué apellido? Wegener. Lara Rodríguez. Camila Ayala. Daniel Brovrich. Yamila Kemmerer. Camila Leyva. Muy bien. ¿Alguno conocía el Senado de la provincia de Santa Fe o era la primera vez que iban? Yo, particularmente, la primera vez. La primera vez. ¿Y qué impresiones se llevaron? No, es muy lindo el debate que se arma. Está bueno, sí. Bien. ¿Ustedes presentan algún proyecto, presentan alguna idea y se debate o cuál es la temática? Sí. Entre los alumnos de Quinto Año presentamos varios proyectos. Entre esos están el presentar a una ambulancia de alta complejidad para el Hospital Suchón, un proyecto de ley provincial que es la remodelación de los hospitales de la provincia. Una estación de sueros antiofílicos y antialacránicos para el Hospital Suchón también. Y una... ahora no me sale cómo se llama, pero es... Un pedido de informe. Eso, un pedido de informe para la ley de educación sexual. Bien. Perfecto. Para que se sepa qué es lo que se hace o qué es lo que falta por hacer. Claro. La idea del pedido de informe es ver por qué no se cumple o si se está cumpliendo en alguna parte y en otra no. Muy bien. Estas ideas, ¿se les surgió a ustedes, se les ocurrió a ustedes, lo charlan en la casa, lo charlan con los compañeros, con los docentes? Sí. Nosotros principalmente pusimos nuestra mirada en las cosas que pasan en San Carlos y yo particularmente defendí el proyecto del Hospital Suchón. Que, bueno, fuimos por la reconstrucción y el mantenimiento del hospital porque sabemos que hoy en día carecen de obras públicas y intervención por parte del Estado. Entonces, bueno, queríamos concluir este proyecto. Por suerte y gracias a Dios tiene media sanción y, bueno, esperamos que en el Senado se complete la ley y se pueda concluir. Bien. Para entenderlo, lo que comienza siendo una iniciativa ciudadana que parece un juego, ¿puede transformarse en una ley? Sí, la verdad que sí. Nosotros tuvimos dos meses de trabajo pensando las leyes, analizando y buscando cómo podríamos hacer que se cumplan. Llegamos allá, nos pareció, nos metimos en el personaje de senadores, la verdad. Lo discutimos muy bien, lo debatimos y ahora esperemos que se cumpla lo que hicimos. Muy bien. La mayoría de los chicos que se presentaron, ¿tenían iniciativas vinculadas a sus localidades, a sus pueblos o solamente fueron ustedes los que estuvieron? Fuimos solamente los chicos de quinto año de esta escuela porque los estábamos trabajando en la materia de derecho, de construcción de derecho. Y, bueno, junto a los profesores nos ayudaron y nos dieron ideas y nosotros armamos los proyectos que presentamos. Muy bien. ¿Y ahora cómo sigue todo? ¿Presentaron los proyectos? ¿Los trataron de defender? ¿Hay otra instancia o qué es lo que sucede? Ahora los representantes los llevan a los senadores y ahí van a debatirlo y se verá si se da la sanción. Bien. Andrea decía que todo lo que comienza como una emulación de ser alguien que no son, tiene una gran certeza en cuanto a la problemática que se plantea. Ojalá se transforme después en modificar la realidad de lo que se observa. Sí, yo creo que es súper valiosa la experiencia. Primero porque tiene que ver con la construcción de ellos como ciudadanos, en estimular la participación y, bueno, comprometerse también socialmente porque el relevamiento de proyectos surge de lo que ellos observan en su entorno y de las cosas que hacen falta mejorar. En este caso, nosotros fuimos invitados por el contador Carlos Facendini. Él no pudo presidir la sesión. En su lugar estuvo el subsecretario. Pero, bueno, lo que les decía a los chicos es que muchos de estos proyectos, después los senadores de nuestro departamento, el senador de nuestro departamento lo toma, lo evalúa y, bueno, lo puede pasar a comisión para que se analice. Entonces, bueno, a ellos también les queda esa sensación de que muchas cosas que salen de las bases pueden transformar la sociedad en la cual viven. Entonces, eso es sumamente valioso. ¿Y alguno, digo, lo motivó el seguir el rumbo del área política? ¿Lo seduce alguno esta historia? Yo ya tenía mi carrera definida, pero me puso en una situación de duda. ¿Para seguir ciencias políticas ahora? Claro. No está definido nada, todavía igual. Ah, es decir, que esto fue un quiebre. ¿Qué pensabas de seguir estudiando? Ingeniería química. Bueno, hay ingenieros políticos, hay muchos, ¿eh? También se puede dar. A mí en particular siempre me gusta la política y esto también te motiva y son experiencias. Entonces, te da lugar a querer defender al pueblo el día de mañana cuando sea más grande. ¿En tu caso? Y no, la verdad me gustó la experiencia y dudé por un segundo, pero después pensé bien y dije, no, prefiero seguir lo que voy a hacer y listo. ¿Qué vas a seguir? Profesora de Historia. ¿Vos qué vas a seguir? Fonoideología. ¿Vos? Oficial de Armada y Especialidades. Muy bien. Abogacía. Abogacía. Medicina. Bien. Bueno, abogados también hay muchos, hay muchos políticos, ¿eh? Segura. Bueno, este, interesante iniciativa, ¿eh? Qué bueno que los chicos la pudieron disfrutar y también observar en qué consiste todo este movimiento. Sí, además, otro gesto interesante de los chicos es que en la apertura de la sesión se puede hacer un reconocimiento, un homenaje a personas o a instituciones de la localidad y los chicos, bueno, eligieron hacerlo a Casa de Tía Margarita y al Hospital Suchom. Y, bueno, y también, de alguna manera, en mi nombre, a todos los profesores que constituimos la 213. Así que, también, eso deja a la vista que los adolescentes se comprometen, observan, miran y también son agradecidos de lo que ocurre en su localidad.